Hemos comprado un nuevo camión compactador, pero en este caso, de los chicos, que nos sirve para los centros comerciales, para las avenidas importantes, para que tenga una recolección rápida de los montículos más pequeños. Nosotros ya contamos con seis vehículos compactadores grandes propios del municipio, además con los que trabaja Transporte Olivos, y eso es lo que ha generado que hayamos bajado a la mitad los reclamos y bueno, en este camino de tener un San Fernando limpio, vamos a seguir invirtiendo para mejorar en ese aspecto y le pedimos, por supuesto, la ayuda a la gente que nos ayude a cuidar. Esta inversión, ya nosotros en un año y medio, entre vehículos de limpieza, entre móviles de protección ciudadana, entre móviles de tránsito, el municipio ha adquirido más de 120 móviles en un año y medio, la verdad que es una flota muy importante la que tiene el distrito para el servicio público, así que bueno, es una alegría y este es el primer camión de los recolectores chicos que es una prueba que estamos haciendo para seguir incorporando de este tamaño. Hay que entender que una ciudad que se ensucia menos, que no hay que arrojar basura, para eso están los tachos, que debemos sacar la basura a partir de las 7 de la tarde, bueno, todo eso va a ayudar a que entre todos lo cuidemos.